Vale, la estrategia es matar sin que no den golpes, lo cual suena igual un poco tonto, pero es la buena estrategia, vaya. Pero todo lo que sea aumentar daño, es bien recibido. Ay, no había visto el del suelo, tú. Cusanos, no, tío. Como dio a los putos cusanos, joder. Vale, esta si la hago bien, no hay de qué preocuparse. Jajones, tío, qué lerdo soy. Joder, macho. No, hombre, no. Es que es difícil, tú, teniendo la mitad de heridas, ¿eh? Alá, tú, el puto suelo, es que... Ay, eso es una trampa. Tío, 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 tío. A ver si sale ahora. Ahora no es muy pequeña, joder. Venga, tío. No lo creo. Se ha quedado bien en yo-yo pose. Qué personaje, que te cagas, ¿eh? Venga, este te lo sabes, tío. Sencillo, solo no la líes. Y con calma. Cojones. Cojones. No, tío, me la he comido por su normal. Dios. Estoy re pocho, chaval. Te muere. ¿Qué me ha dado? No. Chachi, brujo. El bicho. Voy a coger esto Porque es que necesito cosas Me da igual la maldición O sea, ojalá sea Te reduzca uno de vida ¿Negociación? ¿Qué cojones? Qué gracioso, macho Y ahora se va a poner Jodida la crota Y ahora viene cuando os toca Salir perdiendo ¡Uh! Más ataque ¿Pero madre que daño? ¿Maja de animal? ¿Daño? Dios Acabar con esteroides ¿Más daño? ¿Qué cojones? La madre no me parió Que ya está ¡Pero pollo! Ya, si la dispersión no fuera como la de... Me voy a callar ¡Uh! ¡Lo cargo! ¡Toma! ¡Mira! 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 Nota Recuerdo una caída Un sentimiento de... De alivio Después nada Un vasto y vacío espacio Donde mi tiempo de vida Donde las memorias de toda una vida deberían estar Intento recordar más Pero mis pensamientos Pero mis pensamientos Parecen... Eh... Joder Parecen... Resbaladizos y difíciles de mantener ¿Qué es esto? El martillo del paladín Mola Depresión Dios ¡Hostias! La madre que lo parió ¡Dios! Joder Ir Un daño de macaco Se viene lo bueno, gente No, tío Le he dado a hacer cinta ¡Arbitro! No lo creo No me lo creo, chaval Me muero Me muero Yo le he dado a hacer cinta pished Mi Me muero